Da inicio al ciclo escolar 2024-2025. Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, dio inicio al ciclo escolar de educación básica, destacando la entrega de útiles escolares y libros de texto bajo el programa para el bienestar. El evento se realizó en vivo este lunes y subrayó el compromiso con la educación y el bienestar estudiantil.